Estaban celebrando con bailes, con comida, estaba todo perfecto. Y luego viene uno de los ministros y le dice al rey, rey, tengo una mala noticia, dime qué pasa. Están invadiendo el imperio, están invadiendo nuestro territorio, ¿cierto? Entonces necesitamos defendernos, inmediatamente van a venir y nos van a secuestrar a todos, nos van a destruir. Entonces en medio de la celebración, el rey Yanak se levanta y empieza a ordenar al ejército para ir a defender el territorio, ¿cierto? Para ir a defender su reinado. Pero fue demasiado tarde. No alcanzó ni a levantarse de la silla y ya venían los invasores a caballo, con armas, disparando, matando. Empezaron a secuestrar a las personas y el propio rey Yanak fue secuestrado. Lo secuestraron, lo llevaron como rehén frente al bando contrario, lo presentaron frente al rey enemigo, al rey contrario, lo jalaron del pelo, lo golpearon. Y luego el rey, el otro rey, el rey invasor, da la orden de ejecutarlo. Entonces dicen, matenlo, maten al rey Yanak, para nosotros poder quedarnos con todo el territorio. Mátenlo, no hay ningún problema. Entonces le ponen un cuchillo en el cuello. Y ahí el rey empieza a llorar de vergüenza, de miedo, de frustración. Y se dice que cuando el rey está llorando de vergüenza, despierta. Despierta en su cama. ¿Cierto? Entonces, todavía ha sido realmente un sueño. Pero él despierta y se da cuenta que está completamente transpirado. Las sábanas están todas mojadas, su corazón latía muy rápido. Entonces él despierta y no entiende nada. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que hace un segundo atrás estaba a punto de morir? Y ahora estoy en mi cama, acá acostado, durmiendo. No entiendo. Entonces le pregunta a su esposa. Esposa, por favor dime, ¿lo otro era lo real? ¿O esto es lo real? Y la esposa le dice, estás loco. ¿Qué estás hablando? ¿Esto es lo real? ¿Qué estás hablando? No sé. Pero el rey, disculpen, no estaba convencido. Y quedó con ese interrogante en su mente durante todo el día. Y a persona que él veía le preguntaba, por favor dime, ¿lo otro, lo que vivía era lo real? ¿O esta es la realidad? ¿Va a llegar un punto donde nuevamente voy a despertar y voy a estar nuevamente a punto de ser asesinado? ¿Cuál es la verdad? Estoy muy confundido. Y así empezó a preguntar durante toda una semana a persona que él veía le preguntaba, por favor dime, ¿cuál es la realidad? ¿Esta o la otra? Tanto así que todos empezaron a pensar que el rey se había vuelto loco, ¿cierto? Que tenían que llevarlo al psiquiatra, que tenían que conseguir otro rey, el rey ya no estaba con sus facultades para poder gobernar, tener sus labores como rey. Y bueno, estaban pensando que habían perdido, lamentablemente, al rey porque se había vuelto loco, ¿cierto? Pero un consejero le dice, démosle la última oportunidad al rey, que está tan confundido, y llamemos al gran sabio vallista. Vallista es considerado como un gran sabio en la India. Fue una persona anciana que tenía mucho conocimiento. Entonces llaman al gran sabio vallista para que ayude al rey. Y bueno, cuando está frente a frente, el rey le dice al sabio vallista la misma pregunta, por favor, sabio, dime, ¿esto es lo real? ¿O lo otro que vivía en lo real? ¿Cuál es la realidad? Y el sabio le responde, entiendo perfectamente tu problema. Y la respuesta es, lo otro que viviste no era real. Y esto que estás viviendo ahora tampoco es real. Solamente tú eres real. Eso le responde vallista. Entonces, bastante profundo, ¿cierto? Y ahora vamos a intentar entender qué era lo que él explicó. Le dijo, lo otro no era real, el sueño ese no era real. Lo que estás viviendo ahora tampoco es real. Solamente tú eres real. ¿Qué quiso decir vallista con esto? Entonces, para que lo entendamos. Y aquí vamos a hablar de todos los seres humanos tenemos algo en común. Bueno, tenemos varias cosas en común, ¿cierto? En primer lugar, todos queremos ser felices. Nadie quiere sufrir. Es algo que tenemos en común. Pero otra cosa que tenemos en común es que todos los seres humanos pasamos por distintos estados durante el día. Hay momentos en los cuales estamos en vigilia, despiertos, como ahora, espero, porque estamos aquí prestando atención. Eso se llama yagat en sánscrito, el estado de vigilia, ¿cierto? ¿Dónde? ¿Cuál es la característica del estado de vigilia? Que tus órganos de los sentidos están activos. Entonces, estás viendo, estás escuchando, estás sintiendo, estás sintiendo aromas, tus órganos de la percepción están activos, tu mente también está activa, ¿cierto? Estás despierto. Pero luego, en algún momento, todos nosotros vamos a dormir. Todos dormimos, ¿cierto? Y entramos en el estado de sueño o suapna. ¿Dónde empezamos con el mundo onírico? ¿Cierto? En el mundo onírico, los órganos de los sentidos se duermen. Ya tienes los ojos cerrados, no estás viendo, tus oídos igual están desconectados, no estás escuchando mucho los sonidos. Obviamente, si alguien grita, al lado tuyo despiertas. Pero tus órganos de la percepción se adormecen un poco, se desconectan. ¿Cierto? De hecho, una persona que tiene un sueño profundo, tú puedes hablar al lado y no vas a despertar. Incluso lo puedes tocar y no vas a despertar. ¿Cierto? Estás desconectado en los órganos de la percepción. Por ende, la mente se vuelve como más intensa. Es como cuando tú apagas las luces en el cine y la pantalla se vuelve más intensa. Y es por eso que en el sueño superficial tenemos el mundo onírico. La mente sigue muy activa. ¿Ya? Y bueno, cuando estamos en vigilia, tienes experiencias. Y cuando estás en el sueño, también tienes experiencias. Como le pasó al príncipe o al rey. ¿Cierto? Muchas veces cuando estamos soñando, sufrimos. Somos felices. Tenemos distintas experiencias que parecen muy reales. ¿Cierto? ¿Qué es lo que le pasó al rey? Estamos en el estado de sueño. Los órganos de la percepción desconectados, pero la mente muy activa. Luego, todos entramos en un estado de sueño profundo. Y en el sueño profundo, la mente también se desactiva. Entonces, es un momento donde no tienes órganos de la percepción, están desconectados, y la mente también está desconectada. Entonces, en el sueño profundo, ¿qué hay? Nada. Hay como oscuridad. ¿Cierto? Es como, tenemos la experiencia de que estamos durmiendo y ni siquiera. Como que no hay nada. ¿Cierto? Como que se termina el tiempo cuando estamos profundamente dormidos. Cuando tienes una noche de sueño profundo, te acuestas a las 10 de la noche, despertaste a las 6 de la mañana, y no te diste cuenta de qué pasó. Estuviste ausente, entre comillas. ¿Cierto? Ausente, sueño profundo. Y luego volvemos a entrar en el estado de vigilia. Y así estamos todos los seres humanos durante toda nuestra vida, en los tres estados. Entonces, aquí surge la pregunta que Bashist le hizo al rey. ¿Quién eres tú? ¿Tú eres el que está despierto? ¿Tú eres el que está durmiendo? ¿O tú eres el que está durmiendo profundamente? ¿Quién eres? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Quién eres? A ver, por el chat me pueden responder. Si yo te pregunto, ¿tú eres la que está despierta ahora? ¿O tú eres la que está durmiendo? Cuando tienes tus fantasías oníricas, no sé, tus sueños oníricos, o tus sueños, quiero decir, ¿o eres el que está durmiendo profundamente? ¿Quién eres? Ya. Bien. Me gustó lo que dijeron aquí. Todos. Ahí la Paula dice ninguna. Todos. O ambas. Ya. Hay confusión, ¿cierto? Bueno, el rey respondió, yo soy todos. Porque hay veces que yo estoy despierto y yo mismo estoy durmiendo. Y yo mismo estoy en el sueño profundo. Entonces, yo soy todos. Entonces, aquí Bashist le dice, en realidad, tú eres el cuarto estado, que se llama el Turiyam. Turiyam significa literalmente el cuarto. Tú eres la conciencia que experimenta los tres estados. Tú no eres el que está en vigilia. Tú no eres el que está en sueño y no eres el que está en sueño profundo. O mejor dicho, tú eres la conciencia que experimenta la vigilia, que experimenta el sueño y que experimenta el sueño profundo. Entonces, como bien dijo igual aquí la Paula, podríamos decir, tú eres todas o no eres ninguna. Tú experimentas los tres, pero tu verdadera naturaleza es la conciencia que experimentó esos tres estados. ¿Ya? Y eso es lo que tú realmente eres. Por eso el príncipe le dice, el sabio le dice al rey, eso no era verdad. El sueño no era verdad. Y esto que estás viviendo ahora, la vigilia, tampoco es verdad. Solo tú eres verdad, la conciencia. Tú eres la única verdad. La conciencia de la vigilia, la conciencia del sueño y la conciencia del sueño profundo es una y la misma. Y esa conciencia es tu verdad. ¿Ya? Y eso es Brahma. Esa conciencia es Brahma. ¿Se entiende? Entonces, para que se explique un poco mejor, la historia del cine. Otra historia. Ya con la historia vamos a ir entendiendo un poco mejor. Entonces, en realidad, importante, cuando estamos en sueño profundo, desde las filosofías védicas, no estamos en un estado de inconsciencia. La persona que está en sueño profundo está en realidad en un estado de plena conciencia. El sueño profundo es el estado más cercano a tu verdadero ser. Y es por eso que cuando tú despiertas, después de un sueño profundo, ¿qué sientes? Bienestar. Dicha. Tu cuerpo se repara. Te sientes cómodo. Feliz. Tuve una buena noche de sueño. Dormí profundamente. Y me siento bien. Porque en el sueño profundo estuve muy cerca de lo que soy. Como verdad genuina. Estuve habitando mi conciencia. Entonces, muchos dirían, no, el sueño profundo es un estado de inconsciencia. La persona está inconsciente. Pero el Vedanta te dice, no es así. En primer lugar, no es así. Porque si tú haces un ruido muy fuerte, la persona igual va a despertar. Entonces, no está inconsciente. Y en segundo lugar, lo que ocurre en el sueño profundo es que no hay actividad mental y tampoco hay actividad en los sentidos. Por lo tanto, la conciencia no tiene dónde reflejarse. Pero la conciencia está ahí, plena. O sea, es un estado de plena conciencia. Me explico. Cuando estamos en el estado de vigilia, yo estoy mirando un árbol. Entonces, mi conciencia se refleja en el árbol y mi conciencia dice, eso es un árbol. Porque el árbol está allá, yo estoy acá y reflejo mi conciencia en el árbol. Es como la luz. Si yo alumbro con una linterna y alumbro la nada, no voy a poder ver nada. Pero si yo alumbro un objeto, la luz rebota en el objeto y puedo ver ese objeto. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo estoy en vigilia, es como que yo estoy alumbrando los objetos con mi conciencia, con mi luz. Y por lo tanto, puedo ver los objetos. Luego, cuando estoy en el sueño, ocurre lo mismo con la mente. Como yo les decía, es como que apagues las luces del cine y la luz permite reflejar lo que está ocurriendo en tu mente, que es tu actividad onírica. Entonces, estoy siendo consciente de esa actividad mental. Pero luego, en el sueño profundo, la mente se apaga. Los órganos de los sentidos también están apagados. Pero la conciencia sigue, la lámpara sigue encendida. Pero no hay nada donde se pueda reflejar. Entonces, pareciera que no hay nada. Entonces, como dice un maestro, no es que en el sueño profundo haya ausencia, sino que hay experiencia de la ausencia. Tú experimentas la nada, entre comillas. No es que estés inconsciente, estás sumamente consciente. Pero no hay nada donde reflejar esa conciencia, porque estás profundamente dormido. Entonces, el sueño profundo es lo más cercano a tu verdad espiritual, genuina. Tú eres esa conciencia, tú eres esa luz que permite revelar las cosas. Pero no eres las cosas. ¿Se entiende? Entonces, yo veo el árbol, yo no soy ese árbol, porque yo soy la conciencia que percibe el árbol. Bien. Pero ahora, como el árbol lo tomé como un objeto, ¿cierto? Algo importante, ¿qué es un objeto? Un objeto es cualquier cosa que yo pueda denominar como esto. Esto es un objeto. Esto es un objeto. Y hay una ecuación en Vedanta que es conciencia más objeto es igual a experiencia. Entonces, para que tú tengas una experiencia, es tu conciencia en conjunción con un objeto. ¿Ya? ¿Me siguen? Conciencia, ahora vamos a ir entendiendo lo mejor. Entonces, esa ecuación, grábensela. Conciencia más objeto igual experiencia. conciencia. ¿Bien? Súper. Entonces, por ejemplo, conciencia más objeto. Yo soy la conciencia y el objeto es el árbol, por ejemplo. Por poner un ejemplo. Entonces, yo estoy teniendo la experiencia de un árbol. Porque cualquier objeto es aquello que yo puedo denominar como esto. ¿Bien? Pero ahora tú me dices, bueno, el árbol es un objeto, este árbol. Pero el cuerpo, este cuerpo, el cuerpo también es un objeto. Entonces, conciencia más objeto, que en este caso sería el cuerpo, igual experiencia. Tengo la experiencia de un cuerpo. Entonces, la mano. Mi mano es un objeto, es esta mano. Entonces, mi conciencia más el objeto, experiencia de una mano. ¿Cierto? Esta es mi mano. Pero yo no soy la mano. La mano es el objeto. Vámonos más profundo aún. La mente, un pensamiento. Tú puedes decir, este pensamiento. Entonces, ese pensamiento es un objeto. Entonces, conciencia más objeto igual experiencia. Conciencia más pensamiento igual experiencia del pensamiento. Estoy teniendo la experiencia de que estoy pensando. O una emoción, la pena. Por ejemplo, pena o felicidad. Ya, mejor felicidad. La felicidad, ¿cierto? Es un objeto. Felicidad. Esta felicidad que siento. Conciencia más felicidad, experiencia de felicidad. ¿Se entiende? Pero la conciencia nunca va a poder ser denominada como esta conciencia. Porque la conciencia es lo primero. La conciencia es la luz que permite reflejar lo demás, que permite revelar a lo demás. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es mi verdad? Mi verdad es esta conciencia que está permitiendo que yo pueda experimentar el árbol, el cuerpo, el pensamiento, la emoción. Es la conciencia que me permite darme cuenta. Y eso es Brahma en el Vedanta. Eso es Brahma. Esa es mi verdad. Mi verdad eterna, permanente, que nunca ha nacido y nunca morirá, es esta luz de la conciencia. No las cosas en las cuales esta luz se refleja, sino que la luz en sí misma. Entonces, otra historia para que esto se entienda es la historia del cine, que son como historias simples.